Música Tú que tienes una enfermedad avanzada, expresa tus emociones. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. No tengas miedo a ninguno. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve? Ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni nada. Si ya no tienes remedio, lo que tienes que aprovechar es rodéate de las personas que te quieren y que te cuidan. Y déjate ayudar. Sobre todo, déjate ayudar. La vida nos pone a todos en el momento de que algo importante va a ocurrir. Igual que cuando uno nace, cuando uno se va, también es un momento importante. Importante de unión y de conocer que podemos aprender y enriquecernos con cada momento que tenemos con esa persona. Quien interviene es válido, es importante. Si aparece una visita, un amigo, un vecino, es importante que le dejemos espacio para que pueden aportar. Me gusta cuidar a mi abuelo. Si no puedo estar con él, le puedo mandar un dibujo, una redacción, un audio, recordando lo que hemos hecho juntos y lo que nos gusta de él. Yo que he estado hasta el último momento con un amigo, sé lo importante que es estar con él. Lo importante que es cogerle de la mano y que esa persona te cuente las preocupaciones que tenga. El saber que puede contar contigo para cualquier cosa. Yo soy una persona de la vieja escuela. De esas que le dijeron, lleva las bolsas, ayuda a tus mayores, ten paciencia con ellos, si están enfadados, van a perder un ser adquirido, es normal. Es importante que le des tu teléfono, que le digas que está disponible y que de verdad quieras ayudarlo. Contacta con ellos. El proyecto es importante que cuando abordamos al paciente lo abordemos de una manera integral. Tenemos que atender a la persona y no a la enfermedad propiamente dicha. Porque cuando la persona se siente enferma, lo que quiere es sentirse importante por su vida, por sus relaciones sociales, por su vivencia, por toda su trayectoria vital. Y no por una determinada enfermedad. Tiempo para escucharlo. Cómo están viviendo la enfermedad, qué es lo que necesita, qué es lo que preocupa y cómo podemos abordarlo. Y tan importante es el abordaje del paciente en esta etapa como el abordaje de la familia. Una mala noticia, mal comunicada, puede producir muchísimo daño y a veces este daño es irreparable. Podemos aliviar el sufrimiento del paciente en esta etapa y transmitir esperanza. Esperanza no de cantidad de vida, sino de calidad de vida. De estar bien lo mejor posible hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!